Suscríbase al canal La Pratino 125 modelo de 2022 es una moto muy cómoda para el día a día con facilidad entrenada, entre sus principales colores tenemos azul y gris, cuenta con un freno delantero de disco y un freno trasero de transporte, además incluye un sistema CVS que facilita el frenado, tiene un motor 4 tiempos monocilíndrico SOHC DTSI, tiene una potencia de 8,48 HP a 7000 revoluciones, tiene un torque de 9,81 Nm a 5000 revoluciones por minuto, la capacidad del tanque combustible es de 3 galones, tiene una cilindrada de 115,45 cm, cuenta con una bufía doble, tiene una transmisión de 5 velocidades, la lubricación es carter húmedo, la refrigeración es por aire, alimentación carburadora, el embrague es multidisco bañado en aceite, el tipo de suspensiones nifros, cuenta además con un tablero digital, es una moto muy económica y sirve para el día a día, para todas las personas que se desplazan al trabajo o utilizan la moto como vehículo para su trabajo.